Música Sean ustedes bienvenidos a este canal de curiosidades y audiolibros y quien les habla, su amiga de siempre, Anadis. Con el presente podcast se dará a continuación al audiolibro titulado Telepatía. Esta es la serie número 4 y el final de la serie. El hombre está trabajando en esta dirección. Está trabajando, está conquistando el poder de hacerse oír de los ángeles. Y entonces los ángeles solamente tienen que juntar los puntos de energía que estamos desarrollando para crear el Antakarana. Cuando el clarividente ve la relación telepática entre el maestro y el discípulo, verá cómo los ángeles están conduciendo desde, digamos, la mente del maestro a la mente del discípulo a una velocidad increíble. Los ángeles llevan la intención del maestro a la intención pequeña del discípulo. En este caso hay un poder inductor y un poder receptor, pero cuando el discípulo quiere comunicarse con el maestro se invierte el proceso y entonces los ángeles, a una velocidad más allá de la velocidad de la luz, que es decir mucho, conecta la mente del discípulo con la mente del maestro. Dijimos también, me parece que os acordaréis, de que cuando el discípulo puede comunicarse íntegra y telepáticamente con su maestro, deja de tener su imagen, digamos, etérica, en la cueva de Chigatse, en el Tíbet, porque ha alcanzado el poder de establecer contacto directo con su maestro. No tiene por qué estar pendiente el maestro de ver cómo está esta pequeña plantita, como el maestro dice. Mis pequeñas plantitas, voy a ver mis plantitas. Un maestro de segundo rayo va a ver sus plantitas. En cambio, si fuese el maestro Moria, si fuese un maestro de primer rayo, sería una cosa distinta. Diría otro nombre, no sé cuál, pero sería un nombre adecuado. Pero es para deciros que también existe una relación telepática entre los distintos discípulos y maestros, pero que con los que se comunica más profunda y rápidamente es con los de su propio rayo. Entonces, para nosotros, en grupo, cada cual pertenece a un rayo, pero en contacto con el maestro, nosotros precisamos un enlace de tipo de segundo rayo, porque os he dicho siempre que mi asrama es del segundo rayo, y vosotros, sin daros cuenta, estáis unidos a unas ramas del segundo rayo. Y por lo tanto, todo lo que estamos diciendo de las ramas del maestro y todas estas grandes eclosiones de energía que estamos experimentando, son energías del segundo rayo. Todo esto está dentro de nosotros. De ahí que hablar de Chambala o Chambaya, como quieran llamarla, hablar de la jerarquía es hablar de nosotros, porque si hablamos de Chambala, hablamos de nuestro espíritu. Si hablamos de la jerarquía, hablamos de nuestra alma o nuestro ego, o nuestra alma solar. O si hablamos de nuestro cuerpo, nos referimos al aspecto inferior, digamos, del logos, el aspecto físico que nos permite la relación. Por ejemplo, los iniciados no precisan de sonidos para comunicarse, sonidos físicos. Existe lo que se llama la transmisión de pensamiento, la telepatía. Un adecto desde la India puede conectar con cualquiera telepáticamente. Telepáticamente, esto es un sonido. Está emitiendo un sonido que va de un sitio que surge como emisión y otro aspecto que es resección, pero es un toma y daca, si podemos decirlo así, porque el mismo que recibe puede enviar a sí mismo otra corriente telepática, que es vibración. Pero es que la telepatía no se basa en el mundo físico, la telepatía verdadera, no las caricaturas telepáticas. Las pruebas que se hacen actualmente, hablo de la telepatía utilizada en los asramas de la jerarquía. Se realiza por imposición del OM, A-O-M, OM, el alma de todas las cosas. De alma a alma se comunica a la persona. Y todo es un proceso, que lo hemos dicho mil veces, pero que todo arranca de la expectación serena y todo arranca del interés que tomemos por cualquier cosa. Si pudiésemos cualificar en forma, digamos, teórica o intelectual, a un discípulo que tiende a la iniciación, diríamos, es aquel que sigue fielmente la ley. Y para seguir fielmente la ley, hay que conocer la ley. Lo que es la ley. Lo que impone la ley al discípulo. Saber que no utilizará la conciencia que tiene de su maestro para molestarle cuando el maestro está ocupado en otros asuntos de mayor importancia que el del propio discípulo. Es decir, que dentro del corazón del maestro hay una criba tremenda de aquellos discípulos que siempre están pidiendo al maestro utilizando la telepatía que han desarrollado, pero esto presupone estorbar los planes del maestro a veces. Entonces, verá el maestro lo que hace si lo lleva a la iniciación. Pero de momento está en su corazón. Por algo será. Le aconsejará que no moleste. Le aconsejará una serie de intervenciones astrales o mentales. Depende del nivel en que esté el discípulo o su rayo. Y entonces llega el momento en que realmente lo cree capacitado para la iniciación. Y entonces, cuando hayamos sufrido mucho, entonces quizá nos demos cuenta de la virtud del amor que enseñó Cristo. Y nos daremos cuenta también de la importancia de tener ideas creadoras. No simples conocimientos o simples pensamientos. Extendidos en los niveles inferiores del planeta, el plano mental del planeta, que solamente ofrecen conceptos, pero no realidades. Y naturalmente, un concepto que no es una realidad sirve de base para crear religiones, porque un dogma siempre es un pensamiento cristalizado. No es una idea pura. Y aquí está el trabajo del discípulo, que tiene que estar en contacto con las ideas puras, las ideas arquetípicas, y dejar de pensar en términos de pensamiento concreto. Y cuando digo que el pensamiento negativo es la forma más elevada de pensar, estoy en lo cierto. Os lo afirmo. Os lo reitero. Porque es así. Porque implica que tenéis que haber desvanecido en la luz de pensamientos que tenéis en la mente. Y cuando no quede ningún pensamiento, entonces habrá una refracción para las ideas. Y entonces sabremos lo que es el grupo de trabajadores. Así que cuando hablamos, por ejemplo, de astrología, tenemos que hablar de las entidades, digamos, angélicas, que están en cada uno de los signos que constituyen la energía de la constelación. Bueno, pues bien, en el Asrama hay diferentes categorías de Devas. Los Devas que están en contacto directo con la humanidad se llaman los ángeles familiares. Pero hay unos ángeles muy poderosos que están en contacto con el Maestro. Son sus agentes telepáticos de comunicación con sus discípulos. Porque aparentemente cuando hablamos de la telepatía decimos sí a la telepatía llamando al pensamiento de la mente. Una persona que lo emite y una persona que lo recibe. Pero, ¿qué hay entre la persona que emite un pensamiento y aquella persona que lo recibe? Hay un espacio. Y el espacio es una entidad. Y esta entidad está formada por una legión inconmesurable. Digamos, de entidades angélicas. Entonces, hay unos ángeles que se les llama los comunicadores. El tibetano habla mucho de ellos que comunican la mente del Maestro con la mente de los discípulos en el Asrama que están bajo su, digamos, inmediato cuidado. Otros hacen el mismo trabajo con relación a los discípulos que rodean al Maestro que cada cual tiene un grupo de actividad en el mundo. ¿Qué podemos decirle a la ciencia actual, rigorosamente científica y concreta, tal como es su ley, ante los hechos que observa el clarividente? Por ejemplo, al observar a una persona, a un grupo de personas o a una nación, a un continente, cuando existe suficiente clarividencia o existe un plano superior de visión, cuando se ven las grandes energías que son individualizadas y que, por lo tanto, cada punto que vemos en el espacio débico o angélico es una entidad consciente que está trabajando en ciertos niveles y en ciertas dimensiones que desconocemos, pero que están ahí. Por ejemplo, ¿cómo se transmite el pensamiento? La telepatía. ¿Cómo se transmite la clara audiencia? ¿Cómo se transmiten todos los efectos? ¿Cómo podemos recordar un acto del pasado si no tenemos dentro de nosotros una actividad completamente aparte de nuestra voluntad que está actuando más allá de nosotros? ¿Acaso nos preocupamos mucho por la digestión o por la circulación de la sangre o por el simple hecho de respirar? Pues bien, el desafío al cual me refería lo ha definido muy bien Javier. Primero, la visualización a la cual hemos hecho referencia muchas veces, no sé si la habéis practicado, no sé si os habéis llamado los unos a los otros, si habéis pensado en el grupo dirigiéndoos a todos y cada uno de los asistentes. ¿Por qué es básico? ¿Por qué es una técnica asrámica? Esto sí que es una técnica asrámica. ¿Por qué no seréis telepáticos si no tenéis un concepto de vuestro hermano, del hermano de grupo? No podéis dialogar con él a no ser físicamente y sin embargo los discípulos en una asrama pueden dialogar a miles y miles de kilómetros con sus hermanos de grupo porque utilizan como vehículo de expresión el silencio. El silencio canaliza todas las energías. Además, el silencio es angélico, ya lo sabéis. Igual que el pensamiento es angélico, pero son niveles distintos. No se puede tener una comprensión plena del significado de la vida aún en sus propias raíces históricas si una persona no tiene clarividencia, claria audiencia y percepción telepática porque todo cuanto estamos viendo está velado por el maya de la materia. Es decir, que el fuego lo consideramos que existe porque científicamente sabemos que a cada nivel que estamos descendiendo aumenta la presión del fuego o la cantidad de fuego. La presión, la intensidad, pero no se sabe el misterio final que solamente puede ser percibido con la clarividencia causal astrayendo la materia física de la tierra. Ser esotérico es ser consecuente. Ser esotérico es vivir de acuerdo con una realidad, no con una serie de tensiones y de ilusiones y de espejismos variados porque si cualquiera de estos seres que se han dedicado a buscar expansiones de conciencia producidos por medios externos a sí mismos hubieran logrado penetrar siquiera levantar el velo del plano búdico a través del plano astral donde se proyecta el plano búdico. Se hubieran dado cuenta de que existe una armonía, una belleza que está infinitamente más allá y por encima de aquellas torpes visiones que ve en estado de falsos éstasis. El contacto con el maestro o el contacto con un grupo de discípulos donde existe verdadero amor fraternal o el poder comunicarse telepáticamente barriendo las distancias del tiempo con cualquier discípulo de las ramas o con el propio maestro. Poder ser dueño del contenido molecular de cada cuerpo hasta adquirir el don de autoconciencia en cada cuerpo. De poder ver este mundo invisible que nos rodea de poder ponerse en contacto con los ángeles con los debas de todos los tipos está más allá de los falsos espejismos de la droga y del alcoholismo. Hay que trabajar en esta dirección hay que apoyar la obra del maestro hay que surgir triunfantes de este camino trillado de la tradición o del vano espejismo de las ilusiones. Todo está basado en la forma y en el número y cuando hablamos de utilizar correctamente la palabra estamos tratando de decir que a mayor cualidad a mayor sensibilidad y pureza de las palabras mayor protección débica. Debemos pasar de los sonidos guturales del hombre primitivo al lenguaje universal completamente espiritual y telepático el que utiliza el maestro con sus discípulos en el asrama. Tenemos que llegar a crear un cuerpo físico tan ligero utilizando la ciencia de los números y la geometría esotérica tan liviano que al desplazarse por el espacio no constituya un problema. Tenemos que empezar a vivir de acuerdo a nuevos horizontes a nuevas perspectivas que no son perspectivas de seguridad que son las perspectivas que dan unción que dan clase que dan estilo a los hombres de todas las épocas. Fue precisamente una irrupción de redes del primer rayo conteniendo muchas esferas la que produjo el milagro del renacimiento. Cuando están muy atentos ustedes no piensan están simplemente atentos. pues bien la tensión libera el espacio del tiempo nos sentimos libres incondicionados y cada iniciación es una lucha en la que vence el espacio sobre el tiempo porque la medida del iniciado es el espacio no el tiempo. De ahí que el maestro se comunica rápidamente con sus discípulos sin utilizar la palabra utilizando la telepatía que es el método más rápido de salvar distancias. No hay ningún maestro que se comunique con algún discípulo utilizando la palabra a menos que lo crea conveniente. En todo caso la palabra del maestro se transmite a una velocidad infinitamente mayor que la de la luz de la mente suya a la del discípulo y el discípulo recibirá el contacto con la voz del maestro pero ¿dónde está el tiempo entonces? La sensación del discípulo es de instantaneidad que es cuando la velocidad supera al tiempo y el tiempo queda reducido a la nada y cuando existe más nada o más espacio que tiempo tenemos la iniciación el eterno ahora de la conciencia divina. interlocutor ¿Llegará un momento en que haya muchos individuos que generen la totalidad? Respuesta de Vicente Exacto Es la ley la evolución y todas aquellas personas que no se adapten al ritmo de la ley serán dejadas de lado y forma parte también de la justicia de Dios porque un buen cirujano estirpará cualquier miembro si ve que este miembro altera la hegemonía del conjunto es amor es amor por el conjunto los logos y los seres humanos perfectos trabajan por el conjunto no por las pequeñas partes y una computadora es el trabajo que hará el hombre del futuro que no tendrá necesidad de utilizar la mente concreta utilizará la mente abstracta idealística telepática puede recuperar el poder mental pero para qué si tiene la computadora qué pasa con la educación actual están llenando las mentes de los educandos de una serie de conocimientos mentales que de nada les van a servir estamos siendo observados por lo tanto como estamos siendo observados hay que tratar de ser responsables porque la venida del avatar depende de nosotros más que de la gran masa sin afán peyorativo alguno pero la gran masa que solamente piensa en divertirse alocada que está completamente sumergida dentro de egregores que pertenecen todavía a la época lemur y a la atlante y principios de nuestra raza aria así que es un intento de responsabilizar nuestra conducta al extremo de convertirnos en serenos expectantes de la ley y esto no es algo que se precise por dinero para hacerlo no podemos alcanzar un título por ejemplo académico pero tendremos la fuerza de la jerarquía y de chambala y podremos informar a los informadores académicos porque no habrán llegado ni mucho menos a comprender telepáticamente lo que es la orientación específica para esta nueva era se dan cuenta de la situación todos somos parte de esta situación y hay que trabajar en este sentido el primer paso por ejemplo de la conciencia astral viene cuando uno se da cuenta de que está soñando y esa experiencia la hemos hecho todos cuando nos damos cuenta que estamos soñando se demuestra que existe un principio de experiencia astral consciente que no es el simple sueño porque este sueño es cuando el ego está dentro de un cúmulo de recuerdos y se los lleva consigo cuando despierta pero naturalmente estas experiencias por ejemplo de la conciencia astral o de la conciencia mental o de la conciencia búdica que todos son conscientes que hay que experimentar cuando se refiere a hechos pasados o interpretaciones correctas de hechos que se están viviendo en aquellos momentos entonces la cosa cambia totalmente ya no es un sueño ya es la continuación de la vigilia la conciencia no ha quedado paralizada sino que continúa integrándose durante el sueño viviendo una vida totalmente consciente más allá del cuerpo físico el cuerpo etérico después transmite al cerebro todas las impresiones de la experiencia y cuando se llega al cuerpo se sabe exactamente si es una simple experiencia digamos del sueño o si es una experiencia mística consciente en el plano astral y esto naturalmente ya nos libra un poco también de qué es lo que hace el señor beltrán o qué hacen los maestros cuando vuelan por el espacio o como el señor beltrán o cualquier discípulo se puede relacionar telepáticamente con el maestro cómo cómo lo hace cómo lo utiliza o cómo se mueve en el plano astral si es volando o si es deslizándose como un avión yo qué sé hay mil preguntas aquí yo les diría que en la medida de que ustedes vayan afinando sus instrumentos y haciendo que cada instrumento cada conciencia separada reciba una cuota de energía superior lo cual significa que habrá una purificación de cada uno de los cuerpos entonces se producirá dentro de la conciencia una integración desconocida que hará posible que a la experiencia cotidiana en el cuerpo físico se transmita después al cuerpo astral y finalmente al cuerpo mental y con el tiempo cuando seamos adectos a la conciencia búdica y cuando seamos choanes de rayo al plano átmico y así hasta llegar al propio logos simplemente esto mis experiencias de Montserrat son explicadas sólo para que la persona sepa que dentro de ella hay unos valores que son facultades naturales no provocadas que surgirán en la medida que nosotros estemos tratando el asunto de nuestra vida desde un ángulo de vista muy impersonal no se puede llegar al poder por el simple propósito sino porque el propósito ha sido convenientemente establecido la fruta no se madurará porque pongamos más agua o más cosas lo que hacen los yoguis cuando hacen crecer una planta es algo que no se puede producir más que en ciertas ocasiones no es un caso habitual como lo es por ejemplo la clarividencia o la claria audiencia o el desplazamiento consciente a través de los planos sutiles hemos llegado a estructurar tres vehículos un vehículo mental mediante el cual el yo superior que somos nosotros enlazados con el ángel solar para poder pensar para poder distinguir entre pensamientos entre emociones y actos y después tenemos también el segundo gran vehículo que es el vehículo astral el vehículo más denso y más potente que posee el ser humano pues la mente todavía está funcionando a un ritmo muy lento todavía no somos telépatas para poder profundizar en los misterios de la mente de Dios somos personas que pensamos con una pequeña capacidad de nuestro cerebro y de nuestra mente y tenemos finalmente un cuerpo físico que es como decíamos ayer el resultado de los dos cuerpos ahora bien que hacemos con este equipo primero que nos damos cuenta de que pensamos de que sentimos y de que actuamos y que por lo tanto nosotros somos aparte de esta envoltura el yo del presente que puede disociarse del pasado y crear así las rutas del futuro el propio señor del mundo que sabe mejor que nadie lo que tiene que hacer con su cuerpo el planeta reúne cada tres meses a toda la gran fraternidad de iniciados y les presenta un plan y el plan está sujeto a revisión seguramente que la idea del señor del mundo va más allá de la de todos los adectos reunidos en conclave en el gran concilio de chambala pero los escucha atentamente que le parece a usted adecto conde de saint germain esta cuestión y el maestro saint germain expresa su opinión después se dirige al maestro kutumí que le parece maestro kutumí lo que estamos considerando y esto va al cristo al maja shohan y a todos los adectos de la fraternidad y el señor del mundo puede dirigirse a un recién iniciado de la primera iniciación o de la segunda iniciación a distancia porque no puede ponerse todavía en contacto con su aura magnética y preguntarle telepáticamente que te parece gran hermano de la fraternidad es decir esto es una democracia que teniendo todos los poderes se sujeta al voto de la gran fraternidad digo y repito y lo voy a afirmar que los mensajes que provienen de fuera del ámbito de la tierra son falsos ya de principio y que todos los que provienen del cuerpo emocional hay que considerarlos con mucho cuidado y aquellos que provienen telepáticamente del maestro hay que ponerlos en duda desencuenta si es exacta la medida de la naturaleza porque creen que siempre digo analicen esta palabra con cuidado no la acepten si no la comprenden exactamente porque entonces les traicionaría ustedes seguirían mis palabras no su comprensión es en esto en lo que hay que tener mucha comprensión en todos los momentos porque si hay comprensión con el tiempo habrá mucho amor entre ustedes y entre todos nosotros y para mí una sociedad que no pretenda nada extravagante nada espectacular sino precisamente cómo puede ayudar aquí al propio logos planetario del cual dependo qué puedo hacer en tu nombre no vamos a continuar pidiéndole que nos dé el pan de cada día o que nos ayude a liberarnos de la tentación y del mal sino decir qué es lo que puedo hacer en tu nombre es la técnica de la nueva era no es lo mismo que pedir al ofrecerte y si queremos crecer en el reino de Dios deberemos ofrecernos constantemente en todos los niveles que sea posible ese es el servicio la ofrenda constante al creador naturalmente que no tendrá que ir a la India porque muchas personas se van a la India para ver al maestro para encontrarlo allá y el maestro está en el corazón lo que el maestro interno que es el primero con el cual establecemos contacto nos guía serenamente por la ruta de los maestros internos después viene lo que llamamos la expresión externa pero no del maestro en tu vida sino que tú ennobleces su conducta y los demás ven el maestro a través de ti que es lo que hay que buscar es decir que el maestro muy raras veces aparece a la vista objetiva del discípulo es algo muy subjetivo algo muy espiritual sin embargo puedo decirle que el discípulo puede estar conectado constantemente con el maestro a través de la ruta telepática si el discípulo está en el corazón del maestro el maestro puede conectarse prácticamente con el discípulo en cualquier momento del día o de la noche y el discípulo puede solicitar ayuda del maestro o protección del maestro o inspiración del maestro en cualquier momento del día o de la noche para trabajar para el bien y al servicio de la humanidad pero la mayoría quieren ver una persona externa que les guíe complaciente lo cual significa que queremos una seguridad objetiva del maestro esto no se lo puede garantizar y no le digo que el maestro no puede aparecer algún día en forma física como apareció bajo el cuerpo del maestro Jesús por ejemplo ustedes han visto una ordenación distinta de todos los argumentos pasados y presentes aquí en Argentina he explicado quizás un poco más claramente cuáles son los planes de la jerarquía para esta nueva era y las implicaciones del gran movimiento de síntesis al cual adjudicamos un nombre para separarlos de significados anteriores el yoga de fuego o el yoga de síntesis que surgió de los asramas del maestro Moria como la doctrina del corazón y la doctrina del corazón tiene que estar más allá de la doctrina del ojo o del conocimiento si hacemos esto y logramos tener éxito entonces habréis cumplido la misión que la jerarquía tiene puesta en su interés aquí en la República Argentina porque son ustedes los núcleos argentinos dispuestos a trabajar y a laborar siempre estaremos juntos y unidos en el corazón el que vuelva o no vuelva aquí no tiene mucha importancia el que estemos hoy venciendo la distancia porque para el maestro o para el ego no existe distancia no tiene importancia será más bien una comunicación constante que nos obligará a desarrollar la telepatía o el contacto directo que es la forma que he visto más rápida que existe saber unos de otros en todo trabajo cómo se realiza el trabajo cómo cumplimos con nuestro trabajo y cómo dentro de este trabajo somos grandes y somos libres os digo esto porque si los maestros que son los guías de la humanidad son tan humildes e impersonales en sus actitudes por qué nosotros todavía tenemos la actitud rígida de creerse lo suficientemente informados como para no tener que pedir humildemente la opinión a otro hermano de grupo os dais cuenta de la situación o de la diferencia que existe entre un iniciado de la gran fraternidad y el de un discípulo que recién ahora está tratando de penetrar en los misterios del asrama yo he tenido que aprender estas cosas dentro del asrama y he visto cómo realmente dentro del mismo cada uno de los miembros responsables trata constantemente de estar en impersonal sintonía con el propio maestro en sus relaciones de grupo y en la vida física donde están la mayoría de los discípulos existe una corriente telepática en humilde solicitación de ayuda en ciertos casos de extrema necesidad cuando hay problemas no me refiero a problemas kármicos en la vida del discípulo sino problemas en el desarrollo de la actividad creadora o de servicio que el maestro ha confiado a los discípulos en un momento determinado del tiempo pues entonces existe esta misma expresión democrática si podemos decirlo así que hace que los discípulos impersonalmente estén unificados a través de la gran corriente subjetiva que emana del asrama entonces un discípulo jamás puede estar solo ni abandonado quizás no tenga desarrolladas las facultades psíquicas de la clarividencia o de la intuición o de la clara audiencia o la psicometría pero está tan abierto en su conciencia que puede recibir telepáticamente toda la información que necesita para su obra de servicio así tenemos el caso de los discípulos que han establecido contacto no solo con su maestro y los miembros de la rama sino también con los ángeles que guían la evolución planetaria y de los cuales proviene precisamente la información que necesita en ciertos momentos y me pregunto ¿por qué vosotros no hacéis lo mismo? podéis hacerlo pues si dentro del grupo hay unificación habrá corriente telepática sin que os deis cuenta y podéis invocar en ciertos casos extremos de necesidad la fuerza del grupo por pequeño que sea el grupo está unido a un grupo mayor que es el constituido nacionalmente por todos los demás grupos de este país porque ahora en estos momentos me refiero única y exclusivamente al gran país argentino con el cual ya hemos establecido unos lazos subjetivos que van desde el maestro al asrama y desde el asrama a los grupos que se están constituyendo de esta manera impersonal en argentina entonces hay una pequeña ceremonia que no es la iniciación sino que es una de experimentación consciente del discípulo es una ceremonia secreta que puede ser reconocida o no por el cerebro físico que tiene que ver con un enlace directo entre la conciencia del maestro con la conciencia del discípulo que él ya ha advertido que puede estar en contacto con su aura sin perturbar sus actividades y sus actitudes dentro de la gran fraternidad ya es potencialmente un discípulo en el corazón del maestro vibra con la fuerza del maestro y puede ponerse en contacto telepático con el maestro en cualquier momento del día o de la noche tal como esotéricamente se dice porque ha ido ganando facultades ha ido ganando fuerza y ha ganado en responsabilidad asrámica es un servidor y entonces el maestro lo prepara para la iniciación y a partir del discípulo en el corazón del maestro sucede que el discípulo penetra en la gran corriente iniciática aquella corriente dentro de la cual cuando se ha penetrado ya no se puede volver atrás pero que hay en el espacio que recoge el pensamiento si no es la energía de los devas como creen que llega mi voz a ustedes y como pueden comprender el significado del fuego del pensamiento si no es por la intercesión de los devas como se pueden comunicar telepáticamente unos seres con otros si no es por la energía de los devas por esas condiciones que desconocemos y que forman parte de nuestro equipo de este equipo que contenemos dentro del corazón para dar cumplimiento a esta nueva era estamos viviendo momentos trascendentes y para ultimar el gran proyecto de Chambala tenemos la relación que existe entre el hombre y los devas para constituir cuanto estamos contemplando y entonces surge la nueva idea del triple proyecto que es la magia organizada se organiza la magia precisamente porque existe un centro productor de pensamientos y un centro que constituye la energía y vemos que en el espacio existe siempre esta relación pensador energía y en virtud de la relación del pensamiento con la energía se constituye en los mundos o lo que estamos realizando todo esto que estamos viendo constituye una realización del pensamiento de Dios más la energía de los devas que quiero significar exactamente con discípulo en el corazón del maestro a medida que el discípulo aceptado va arrastrando las luchas va sufriendo las crisis va tratando de resolver todos los problemas psicológicos en su vida en su vida que está luchando por salir triunfante de la cárcel de los sentidos de las emociones y de los pensamientos está simplemente tratando de escapar de la jaula de todo cuanto constituye la materia de la cual sus cuerpos forman parte está robuste siendo aquella luz que anteriormente fue una chispa que se convirtió en un destello después en una ráfaga luminosa y se convierte en algo ininterrumpido se ha vencido a sí mismo ha vencido a la materia ha vencido el maya de los sentidos el espejismo emocional o astral ha pasado por el Kuru Chetra ha atravesado el plano ardiente de la mente se ha convertido en un conocedor siente constantemente en la inspiración del maestro está dentro del corazón del maestro puede establecer la voluntad la relación telepática con el maestro no distraerá nunca la atención del maestro porque sabe que el maestro no debe ser entretenido con juegos personales solamente pide consejo o ayuda al maestro en casos excepcionales y siempre en aras al servicio a la humanidad y cuando se va de discípulo en el corazón del maestro hasta el sexto nivel discípulos iniciados entonces entonces viene para el alma la gran unción del señor la entrada dentro de la fraternidad cósmica con pleno consentimiento y conciencia de su parte antes de que reciba la primera iniciación y cuando el discípulo está en contacto ininterrumpido con el corazón del maestro llega un momento en que dentro de las ramas y precisamente en el sexto nivel se produce una pequeña ceremonia a la cual asisten todos los iniciados y el maestro le anuncia al discípulo en su corazón que va a ser iniciado la telepatía por ejemplo que es es una antacarana entre dos mentes es que si lo estamos viendo desde un punto de vista muy normal muy corriente lo comprenderemos mejor ¿por qué se establece un contacto entre dos mentes? porque hay un antacarana creado se crea un antacarana y desaparece el antacarana pero en tanto que la persona piensa y hay una mente receptiva que recibe la impresión de ese contacto establecido es que existe un conducto y hablando de antacarana quizás no sea la propia definición es un símil que se puede utilizar en realidad cuando estáis escuchando y yo estoy hablando estamos creando un antacarana y se puede hacer si no no podríamos comprendernos los unos a los otros así que queda claro lo del antacarana ¿verdad? hoy día si algún mensaje que tendrá que recibir la humanidad será de Dios al maestro y del maestro al discípulo utilizando la telepatía mental y no el plexo solar que es donde habitualmente reciben los mensajes los medios aquellos que creen estar iluminados por los grandes agentes de la gracia santificante y esto tendréis que hacerlo conscientemente daros cuenta de la situación y hacer aquello que hace el maestro aplicar radicalmente la espada de justicia en bien de algo mejor o aquello que hace el hábil cirujano que no duda en estirpar un miembro cuando este miembro podrido atenta contra la seguridad de todo el organismo no hay que tener miedo a ser duro cuando la dureza viene siempre aliada con la justicia y con la bondad del corazón esta es una de las cosas que se me ocurre cuando ya me quedan pocas horas para despedirme para que os deis cuenta de que el discípulo es ante todo una persona muy realista una persona lógica una persona que ha adquirido precisamente la intuición a fuerza de discernir a fuerza de esforzarse en comprender el sentido de todas las cosas por lo tanto siempre estará su mente en contacto con las grandes verdades que constituyen la raíz esotérica de los grupos y por lo tanto solamente tiene que decidirse a utilizar la acción dinámica con amor pero con justicia y dinamismo creador para que los grupos tengan más calidad que cantidad no interesa la cantidad de los grupos si esta cantidad de los grupos no viene avalada por una gran calidad de principios y esto queda para las personas dentro de los grupos que están tratando de colaborar en los planes del señor del mundo el señor del mundo es el que lleva adelante la totalidad del plan planetario es la acción dinámica y a menudo están luchando las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad solamente para implantar el principio de amor de paz y de justicia no por un sentido desconocido e imperfecto la mayoría de veces de no querer contrariar los planes del hermano o no querer alterar sus principios fundamentales donde apoya toda la estructura de sus conocimientos actuales pero sí teniendo en cuenta la totalidad del conjunto no solamente la pequeña parte que afecta a las personas más sensibles es el grupo y no la persona una persona dentro de un grupo no tiene mucha importancia desde el ángulo de vista del maestro pero un grupo sí que tiene importancia porque la misión de un grupo esotérico tiene la función de constituirse en una entidad coherente que pueda recibir claramente y sin deformaciones las indicaciones telepáticas que provienen de los planos superiores de entidades humanas de entidades divinas o de entidades angélicas porque todo está aquí en este gran depósito de cosas conocibles que el hombre puede atraer a su mente y verter después sobre su corazón un iniciado que no haya alcanzado o esté en trance de recibir la tercera iniciación no puede ponerse en contacto con el hierofante el señor del mundo porque sus vehículos quedarían destruidos un maestro no se puede poner en contacto con un discípulo ni siquiera telepáticamente si el cuerpo o el vehículo mental del discípulo no está convenientemente preparado entonces si todo el potencial del instructor con su cohorte de ángeles de discípulos iniciados que están en la tierra reapareciese de inmediato un gran sector de la humanidad quedaría destruido para esta ronda por la fuerza que entraña un instructor de la categoría del avatar cristo además decíamos de la era de acuario con sus promesas y sus grandes oportunidades pero la energía que ya va emergiendo producida por acuario ha creado parte del gran malestar mundial lo cual significa que ha favorecido mucho a unos los ha preparado espiritualmente pero que ha sumido en las tinieblas de la opresión ambiental a los que no estaban debidamente preparados esto dicho ahora en plena efervescencia científica con los grandes descubrimientos y sin embargo descubrimientos como por ejemplo la electrónica no es más que un balbuceo que las máquinas que imprimen velocidad en el tiempo son instrumentos que nada tienen que ver con lo que será la raza futura en su desplazamiento a través del éter ¿por qué? porque no hemos establecido contacto con los devas los señores del movimiento los señores de la velocidad los señores de la luz los señores del color del sonido y de la expresión del sentimiento del pensamiento y de la palabra incluso cuando un maestro tiene que comunicarse con un discípulo a través de la telepatía está siguiendo en el espacio la ruta que le marcan los ángeles los devas la voz que llega a ustedes y que estoy emitiendo se transmite teóricamente a ustedes gracias en virtud de los devas los devas del sonido y cuando ustedes hacen una observación mental ¿quién creen ustedes que está en la base del proceso de elaboración de las ideas de las imágenes de los pensamientos o de los recuerdos si no son estas fuerzas débicas de la naturaleza hay entonces que empezar a preguntarse el porqué de muchas cosas el porqué no existe paz en nuestros hogares en nuestras profesiones en nuestros grupos porque hemos alejado a los devas y la energía sigue al pensamiento cuando se comprenda ocultamente y más tarde científicamente el valor de este axioma entonces llegará una época de paz para la humanidad una paz que no vendrá alterada por los conflictos sociales sino por la espantosa desigualdad entre la riqueza y la pobreza entre el capital y el trabajo entre el orden social establecido y el orden establecido por los devas por lo tanto la efusión del séptimo rayo en virtud de este poder ha traído una serie de aspectos mágicos que todavía no han logrado ser descifrados porque la mayor parte de ellos suceden en los niveles ocultos pero la parapsicología actual el desarrollo de la telepatía en algunas personas de la clarividencia o de la clara audiencia o bien de los grupos que se reúnen para comprender mejor el sentido de las cosas es magia de manera que cuando hablamos de los elementos de la naturaleza o simplemente cuando hablamos de magia podemos decir que la característica del mago controlar los cuatro elementos y transmutar los metales no es más para los alquimistas perfectos que una manera de dominar los cuatro elementos el fuego porque a través del fuego y del aire que aventa el fuego la tierra se convierte en aire y el aire se convierte en agua y el agua se puede transformar en aire ¿por qué? porque todos en esencia están regidos por un elemento primordial un elemento al cual los esoteristas los magos y los alquimistas de todos los tiempos denominan el alcagest 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 la sustancia primordial mediante la cual el espacio se convierte en centro de creación y permite la creación de todas las cosas y vamos avanzando porque con el dominio que adquiere el mago se desarrollan lo que llamamos facultades psíquicas la claraudiencia la clarividencia la psicometría la telepatía el contacto concreto correcto y perfecto con los reinos superiores para convertir al hombre en un dios aquí en la tierra es que magia es todo incluso cuando dos palabras llegan a mí es por un efecto de la magia si pudiésemos ver el fenómeno que va de una persona que habla a otra que escucha o viceversa veríamos la actividad de las sílfides del aire transportando nuestras palabras y en un estado superior de conciencia cuando el maestro transmite telepáticamente algún conocimiento a un discípulo son las grandes sílfides del aire son las grandes fuerzas de la naturaleza que controlan todo cuanto tiene que ver con los aspectos atmosféricos el aire incluido y sin embargo el yo está en el centro de toda cuestión no se siente aparte de lo superior ni tampoco aparte de lo inferior sino que ha establecido entre lo inferior y lo superior un equilibrio y el equilibrio ha creado dentro de sí en el nivel que sea un espacio neutro muy potente ha llenado cada vehículo con una parte considerable de alcagest del disolvente universal y con el disolvente universal es capaz de transmutar todas las cosas en fin que esto cada cual lo puede tomar a su manera porque incluso he encontrado contradicciones en grandes libros como por ejemplo en la doctrina secreta contradicciones o para que la persona reflexione para que no se entretenga demasiado esto lo ha dicho Madame Blavatsky entonces yo me adhiero a esto no hay que atenerse a lo que uno comprende yo he leído párrafos del maestro tibetano que no estoy de acuerdo con ellos desde mi punto de vista no diré que falle él pero hay muchas circunstancias que pueden fallar al transmisor del tibetano dentro del orden telepático y también una cosa falta para terminar porque ustedes están ya cansándose que no puede haber un mensaje telepático entre el maestro y su discípulo si el discípulo no ha vencido el pecado original tiene que ser andrógino de mente ya porque el maestro si encuentra un pensamiento en la mente no puede transmitir no debe tratar de desplazar el pensamiento para imponer su ley la ley digamos de esta fuerza tremenda telepática más cuando el maestro está imprimiendo esto puede desgarrar las células mentales o el concepto molecular que tenemos en la mente sino que ha de encontrar un campo limpio por esto les hablo siempre de la serena expectación porque solamente cuando estamos serenamente expectantes podremos recibir un mensaje telepático o celestial ya sea de los ángeles o de los maestros o de algún discípulo muy elevado cuando se inventó la radio se puso en manos de la humanidad un sistema mediante el cual la jerarquía intentaba despertar la imaginación de las gentes que es uno de los mejores atributos del cuerpo emocional o del plano emocional de manera que la radio fue el soporte sobre el cual será erigido en un futuro aquella facultad técnicamente descrita como clara audiencia más adelante viene la televisión la televisión que permite la percepción que acorta las distancias entre los continentes y entre las personas es la imagen gráfica más conocida y quizá no muy bien estudiada de lo que será la clarividencia del hombre del futuro y cuando Guillermo Marconi descubrió la telegrafía sin hilos o un sistema inalámbrico mediante el cual se podían comunicar los seres entre sí estaba dando al mundo una idea de lo que será la telepatía la telepatía es una forma de expresar aquello que está más allá de las palabras y aún del propio pensamiento bien todo esto de la comunicación mediante el éter ha confeccionado un código de valores científicos y hasta me atrevería a decir morales pues es evolución porque los contactos frecuentes del tipo que sea o sean entre las personas permiten el autoconocimiento de uno y el conocimiento de los demás y permite una expansión progresiva de la conciencia y hemos llegado ahora a un punto crucial en el cual dentro de nuestra investigación de la magia organizada debemos asignarle una importancia trascendente como es por ejemplo las comunicaciones que existen entre los reinos entre las especies entre las razas y en un sistema superior la relación entre galaxias sistemas solares constelaciones y esquemas planetarios les anuncio por si alguna vez se encuentran ustedes en tal estado es muy peculiar para los discípulos que han rebasado ciertas áreas del aula del conocimiento y el dolor producido por el fuego del propósito sobre la mente sobre el cerebro culmina un día con sorpresa del discípulo en que realmente no existe nada en su mente que los últimos rescoldos del fuego de la pasión y de la ilusión han sido barridos inesperadamente se encuentra solo con una mente solitaria y entonces el maestro indica que aquel estado es un estado consecuente de la evolución del propio discípulo y que deberá arrastrar aquella fase solitaria sin otro apoyo que su propia voluntad su propio propósito y su propia aspiración superior y entonces viene el despertar del centro telepático tiene que haber sido rebasado el aspecto sustancial del cerebro deben haber sido quemadas muchas escorias antes de que el discípulo pueda convertirse en telepático de manera que cuando hablamos de telepatía hay dos vertientes hay la telepatía entre personas de afinidad mental y luego una telepatía de tipo superior que surge o que nace cuando existen en la mente solamente el placer de lo solitario cuando no existe nada entonces hay un despertar si el discípulo ha trascendido esta etapa empieza a ser consciente de algunos niveles inferiores del plano búdico y ahora empieza y aquí se inicia la etapa de conocimiento correspondiente al aula de la sabiduría en la cual no vamos a introducirnos porque con lo que estamos diciendo hay suficiente materia astruza o abstracta con la cual tendremos que trabajar mucho y muy intensamente pero es solamente cuando ha sido desarrollada la intuición en virtud del contacto con el plano búdico y se ha estilizado la facultad telepática en virtud de la mente que se ha expandido hasta quedar vacía con sólo el intento creador para que exista una nueva forma de investigación la investigación de lo oculto empieza precisamente aquí en este momento en que existe dos vertientes la vertiente búdica y la vertiente abstracta constituyen un núcleo de poder un centro de radiación mediante el cual el discípulo puede recibir o comunicaciones de su maestro en virtud de la facultad telepática y también utiliza la facultad telepática creada de la manera que hemos descrito con sus hermanos del grupo y con todos aquellos seres de cualquiera rama con el cual se halla en sintonía ahora bien qué enseñanza tenemos aquí para aplicar a nuestra vida de relación social somos realmente tan compasivos con los demás tan indulgentes que podamos abrir el corazón a ciertas condiciones o a ciertas cualidades que viven en el corazón de nuestros hermanos no hablo ya de la comunicación telepática es un éter distinto la distinción que existe entre el éter espiritual y el éter mental o emocional hay personas que no son telepáticas pero están en sintonía con personas de afinidad y esto se realiza desde los niveles emocionales cuando hay una gran afinidad de sentimientos y dos personas se autorreconocen se autocomprenden la una a la otra y va avanzando así dentro de la evolución humana aquella fuerza de comunicación que llamamos comprensión la comprensión superior la comprensión del uno que está en todos surgimos de un universo conocido a otro desconocido que al ser descubierto se demuestra que es muy conocido también y así estamos avanzando de relación en relación de comunicación en comunicación hasta que un día nos autorreconocemos como hijos de Dios y a pesar de que los demás no nos comprendan sabemos que son hijos del mismo padre hermanos de sangre y espíritu y entonces viene para nosotros la era de la fraternidad las comunicaciones entre personas mediante la palabra es una cosa la comunicación de las personas por afinidad mental o emocional es otra y la relación telepática superior también es diferente son tres niveles de relación y de comunicación pero debemos tener en cuenta que todo esto forma parte de un conjunto y este conjunto está implícito o inmerso en éter de manera que hay que estudiar el éter a través de la relación y a través de la comunicación y que términos tales como el alcajez aplicado por los alquimistas los verdaderos alquimistas o la sustancia primordial de la creación o por el sistema concatenado de vibraciones dentro de un sistema de un esquema o entre seres humanos la relación constituye el centro de la conciencia de manera que les invito a establecer muchas y muy profundas relaciones y comunicaciones entre ustedes y cuántos les rodean de esta manera ustedes surgirán triunfantes y otra idea quizá nueva para alguno pero muy familiares en la investigación oculta de la naturaleza es cómo se transmite la comunicación entre esquemas o entre sistemas solares o entre esquemas y sistemas solares y entre sistemas solares y sistemas cósmicos quizá a ustedes les asombrará pero hay que tratar de comprenderlo que no existe relación ni comunicación sin que existan los embajadores telepáticos o los embajadores en presencia espiritual que surgen de cada logia en cada planeta para establecer comunicaciones y relaciones con otros planetas o unos planetas definidos con el sistema solar del cual son centros o chakras y comprender que el vasto esquema de comunicación trasciende todo lo abarca todo es la realidad inmanente y trascendente lo es todo todo es relación todo es éter y todo es yo todo es conciencia a medida que avancemos en este camino nos daremos cuenta de la realidad de las cosas y términos aparentemente tan distantes de nosotros como es por ejemplo la vida del bodhisattva la vida del señor buda o la vida del propio logos planetario se hacen comprensibles en virtud de la comprensión que tenemos del éter de la clasificación del éter de sus cualidades de sus posibilidades y de la manera como el éter es nuestro aliado para la comunicación para la relación constituyendo así centros cada vez más comprensibles y más completos y sintéticos que nos depararán a no dudarlo la gracia espiritual de la realización y ahora me gustaría que todos juntos ampliásemos más detalladamente estas ideas porque todos ustedes tienen una idea sobre esto que estamos diciendo vamos a compartir pues estas ideas interlocutor con los grandes radiotelescopios se escuchan señales que vienen de otras galaxias o de otros soles ¿pueden considerarse comunicaciones de estas entidades? Vicente y tanto interlocutor o sea el hombre todavía no ha aprendido a descifrarlas Vicente el microscopio y el telescopio son sistemas de comunicación el microscopio para tratar de comprender los microorganismos y los telescopios al revés todo lo contrario para abarcar las grandes vidas macro cósmicas a través de sus expresiones los soles las estrellas o los planetas son sistemas de relación entre logos igual que la constelación afecta al hombre desde el momento en que nace hasta que muere porque en el éter existen los comunicadores telepáticos o los grandes debas que regulan las corrientes astrológicas que llegan a nosotros hay un sistema de aproximación a la verdad para aprender lo que es realmente una comunicación que es realmente el sentido de la relación interlocutor puede existir un individuo que por un despertar de un determinado lóbulo del cerebro se convierta en telépata aparte de su propia voluntad espiritual Vicente la telepatía claro como se enseña en los asramas no viene provocada por accidentes fortuitos sino por la evolución del espíritu podrá desarrollar alguna facultad psíquica posterior al momento actual y crear una especie de mago pero inconsciente una persona que tendrá resecciones pero serán estas resecciones horizontales no será una resección directa que va del maestro al discípulo antaño viajábamos en diligencias a pie a caballo o como fuese hoy día tenemos los grandes aviones supersónicos que alcanzan velocidades superiores a la del sonido tenemos el teléfono que nos comunica rápidamente la televisión la radio que nos han acercado más al componente común de relación y no damos importancia a estas cosas porque una cosa descubierta un secreto revelado sucede como al iniciado que no le da mucha importancia porque forma parte de su divina apreciación pero nosotros tenemos en nuestro poder la intuición la intuición es la fuerza que nos da velocidad en el tiempo comprensión instantánea de las cosas en los ramas de la jerarquía sepan ustedes que los enlaces son telepáticos el maestro se manifiesta telepáticamente con sus discípulos los discípulos de una rama se manifiestan telepáticamente entre ellos el tiempo ha quedado reducido a cero y sin embargo el espacio se ha magnificado está más allá de la apreciación del principio de los tiempos dense cuenta que en el momento de recibir la iniciación el candidato a estas iniciaciones menores ha contemplado el proceso que va de la primera subraza de la raza polar a la última subraza y también de la primera subraza de la segunda raza hiperbórea hasta la séptima subraza y que el proceso es idéntico en la primera iniciación jerárquica donde a través de un proceso de percepción telepática tremenda se introduce en el misterio de la raza lemuro ve todos los acontecimientos históricos y se da cuenta de lo que sufrieron antes de llegar a obtener un cuerpo establecido y lo mismo sucede con la segunda iniciación jerárquica en la que tiene que ver con las energías que desprende el pasado histórico de la raza atlante hasta constituir una efervescencia que se traduce en psicología cósmica y vayan siguiendo ustedes el proceso el maestro Kutumi ha expresado en diversas ocasiones que las comunicaciones imperfectas de los científicos de la tierra están fracasando no por falta de tecnicismo sino por falta de amor hace unos años el propio señor del mundo hizo una solemne declaración toda aquella nación que utilizando métodos destructivos a escala mundial intentase agredir a otra nación sería fulminantemente destruida el maestro Moria a través de sus agentes telepáticos está también desde hace años influenciando tanto a los hombres del pentágono como a los del Kremlin saben ustedes que hay unas naves espaciales procedentes de Chambala que están vigilando las bases atómicas de todas las naciones la gente cree que vienen quizá de otras galaxias pregunta entre los diferentes grupos que dice el maestro tibetano que se pueden formar en la tierra existe o debería existir el grupo de las comunicaciones telepáticas cuál debería ser la función de este grupo y qué tipo de miembros podrían componerla responde Vicente llegar a ser comunicador telepático precisa haber adquirido la tercera iniciación no hablemos de comunicadores telepáticos entre la mayoría de los seres vivientes de la tierra hay que trasladarse a Chambala en el interior de cualquier desconocido es rama de la jerarquía todos somos pequeños comunicadores nos comunicamos a veces tenemos corazonadas como vulgarmente se dice pero esto no es un trabajo específico de comunicación los comunicadores telepáticos la mayoría de ellos están bajo la dirección del maestro Moria que al propio tiempo es el dirigente de todos los grupos esotéricos del mundo siendo Cristo Bodhisattva el director espiritual de la jerarquía y de todos las ramas de la jerarquía espiritual se hacen como ustedes saben grandes procesos para desarrollar la telepatía en seres que solemos llamar preparados para ello pero el sistema telepático desde una segunda dimensión o segundo subplano del plano mental no es lo mismo que el sistema de comunicación desde el plano búdico mediante el aspecto superior del plano mental y proyectándose como fuerza definida sobre aquellas mentes humanas sobre las cuales se quiere trabajar se quiere activar un proceso mental razonado completo y amoroso que es lo que les decía al principio sobre aquellos agentes telepáticos que están tanto en el Kremlin como en la NASA y el Pentágono de los Estados Unidos y todos estos sitios deben ustedes leer los periódicos no lo que se dice busquen el trasfondo buscando el trasfondo ustedes desarrollarán la intuición de la otra manera irán cargando la mente de un proceso muy interesado que nada tiene de verdadero es más político que verdadero y esto es lo que aconsejan los grandes maestros a sus discípulos desarrollar la intuición ver lo que hay más allá del velo de los acontecimientos estén atentos al proceso en que se desarrolla la vida de ustedes no cedan a la tentación de quedar suavemente recogidos aceptando todo cuanto se nos suministra y diciendo amén a todo así nunca se llegará a ser un discípulo es decir hay que prepararse ya ya que hablamos de comunicación telepática para llegar a aquella iniciación que nos permite haber desarrollado en nosotros un tipo de actividad que realmente puede ser denominada telepática pregunta has hablado de comunicación y generalmente entendemos por comunicación la palabra y la experiencia nos dice que muchas veces cuando intentamos ayudar a los demás a través de la palabra dando consejos o no son bien recibidos o hay barreras psicológicas o a veces queremos ayudar a personas que la distancia no nos permite hablar directamente cómo podemos ayudar a los demás a través de sistemas de comunicación que no medie la palabra a lo externo responde Vicente el sistema más idóneo es la intuición la telepatía si una persona no acepta algo cierra las fronteras de aquello que se le quiere comunicar pero si utilizamos medios que están por encima de su apertura de cierre por decirlo de alguna manera se puede ir directamente al alma hacer que el alma reaccione contra aquella actitud y al reaccionar sobre aquella actitud entonces se le puede hablar como se habla normalmente a cualquier persona y lo acepta un líder político habla tanto y la mayoría de veces se emborracha de palabras y no dice nada en las comunicaciones o una persona dotada de cierto dinamismo magnético que influye muchas personas debe ser muy precavido para dar solamente aquello que puede llegar al entendimiento de unos pocos sabiendo que los demás no se darán cuenta quizá de aquello que está tratando de transmitir pero qué hay en el fondo de todo si la persona que habla tiene una vida abundante si es dinámico si es influyente no tiene que pasar precisamente por el razonamiento vas a penetrar en el corazón de las personas mantener allí la antorcha viva de la fe esa fe que transporta montañas naturalmente está más allá del tiempo la verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y que atraiga aún sin convencer esto sólo puede realizarlo el lenguaje del corazón cita de Vicente Beltrán Anglada y así se concluye esta serie número 4 e igualmente se concluye la transcripción del audiolibro paz para todos